¡Ay! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Ahí están! Bueno, mi bombón y yo queremos invitarnos a nuestras nuevas funciones en Cuauhtémoc. ¡Ay! ¡Escándala, escándala! ¡Te creen en Cuauhtémoc! ¿Cuándo, bombón? Este 25 y 26 de noviembre en el Foro Cultural Cubarte. ¿Y dónde está, bombón? En Prolongación, Jiménez del Campillo, esquina con la calle Libertad. ¡Sí, en Cuauhtémoc! ¡Y si aún no se ubican! ¿Dices dónde pueden encontrar mayores informes? ¡Pamá! Pues en la página de títerenvivo.com o en nuestra fanpage, ¡Títerenvivo! Así es, y tenemos una sorpresa. ¿Quién comparta este video y nos mande un inbox? ¿O quien nos enseñe en la taquilla que compartió este enlace de este video? ¡Va a tener precio de estudiante! ¡Ay, escándalo! ¡Precio de estudiante! ¡Ay, qué emoción, bombón! ¡Otra vez tú, yo, la escena! ¡Vaya, por favor, antes de que nos volvamos famosos y no nos puedan ver ni en pintura! Así es que, los esperamos, títerenvivo.com Fanpage, títerenvivo, reserva. ¡Mua! Y también tenemos venta online. ¡Ay, qué bonito hablas! ¡Pero es mío, eh! ¡Es mío, 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 mío! ¡Mío!